El novato Francisco Urbaez se ha convertido en toda una sensación con el Madero esta temporada centenaria para los Leones del Escogido. Conozcamos más a fondo sobre este jugador. Bueno, Francisco Urbaez es una persona humilde, tranquila, sencilla, que realmente no necesita de mucho, solamente una persona sencilla. Yo en algún momento sí, usted sabe, la rebeldía de la juventud, de la adolescencia, pero no, realmente no, así travieso, travieso, no. Nos cuenta de cómo inició su pasión por el béisbol. Bueno, desde pequeño fue el deporte que a mi familia siempre le gustó. Mi papá desde chiquito, tenía como 4 o 5 años, me llevó al play y comencé desde ahí, mi pasión comenzó desde chiquito. A los 17 años se marchó a los Estados Unidos luego de conseguir una beca de estudio en Chipola College, donde se destacó para entrar al béisbol de la NCAA con Florida Atlantic University. Fue un proceso maravilloso que realmente me ayudó bastante, tanto a nivel como pelotero, también como persona. Ahí prácticamente fue que yo me creé, creé mi carácter y realmente me ayudó bastante. Siempre fue el plan desde pequeño, de mi familia, que necesitaba una educación a través del béisbol. Entonces, ese fue el plan. Gracias a Dios, así fue que funcionó. Tomé clases de inglés antes de irme. Iba después del colegio, iba a otro colegio que solamente te enseñe inglés. Y bueno, o sea, como siempre fue mi pensamiento de irme, siempre ya estaba preparado mentalmente de que eso venía. Al principio, obviamente, no fue fácil, pero ya uno se va adaptando. En su tiempo libre, Urbaez busca la manera de desconectarse del terreno de juego y mantenerse relajado. Bueno, un día depende. O sea, hay veces que días así, después de una... Por ejemplo, si jugamos tres días corridos, el otro día yo me la paso tranquilo en la casa, sin hacer mucho, relajado, tal vez hago algún estrecho o algo así para mantenerme. Pero a mí me gusta estar en mi casa tranquilo, me gusta separarme un poco de la pelota, de todo esto. Y me la quedo, me la paso ahí tranquilo en la casa. A veces así con mis amigos, nos juntamos por ahí, pero muy rara vez. Nos habló sobre sus gustos en la comida, en la música y de sus pasatiempos. No, ahí sí está difícil, porque mi mamá cocina bueno, entonces ella tiene algunos platos ahí, pero rellaro, bichol y carne. En la mañana me gusta escuchar así como música tranquila, que no me... Para comenzar la mañana y después ya en el día uno escucha lo que sea, hipo, opres, que todo, en todo. Yo diría que el principal, yo me pongo a jugar videojuegos. Me pongo a jugar videojuegos ahí para hacer tiempo, voy al gimnasio a veces y así. Este jugador del cuadro interior tiene una anécdota de una ocasión en que le tocó lanzar. Fue un momento así, súper así como... La que pasó, porque fue... Yo me acuerdo que estábamos perdiendo por mucho y... Y yo estaba en él, no estaba jugando ese día. Y ese día el manager vino y me jaló y me dijo... ¿Tú puedes pichar? Y yo, pero claro. Y me dijo, bueno, vos vete a calentar cualquier cosa, yo te aviso. Para que te vaya a calentar. Y así efectivamente, sí fue que pasó, fui a calentar y tiré, miren ahí. Ya el juego estaba abierto y yo le dije, bueno, aquí que paso lo que pase. Yo voy a tirar la pelota por ahí, si yo le damos, bueno, que sea lo que pase. Pero ponche a uno, gracias a Dios, está mal. Está cumpliendo uno de sus sueños y es el de jugar en la pelota dominicana, luego de ser seleccionado en la décima ronda del draft de novatos del 2021 por los leones del escogido. Fue realmente una sorpresa bien grata porque realmente yo quería jugar aquí. Ese siempre fue un sueño chiquito, desde que yo venía aquí a los juegos siempre dije, miren, yo quiero jugar ahí. Pero yo venía ahí a los juegos, me sentaba por ahí y me acuerdo, preferencia o parque AA. Y yo venía, yo quiero jugar ahí algún día. Quiero jugar al frente de mi gente, de mis amigos, que mis amigos vengan. Y, o sea, aprendemos a jugar, que siempre ha sido, ha siempre sido a mi sueño. Desde los entrenamientos, se ganó la confianza del staff de coaches. Es un honor, realmente un honor de que ellos han puesto la confianza en mí y realmente me siento bien agradecido por ello de darme la oportunidad. Considera el compartir Camerino con Albert Pujols como una de sus mejores experiencias. Yo nunca en mi vida, en mi vida pensé que algo así pasaría. Y bueno, por alguna razón Dios lo puso en nuestro camino, en el camino de cada uno de nosotros aquí, del que pertenecemos en el equipo. Y fue para escucharlo, para saber de su experiencia, para saber todo lo que él pasó y que realmente nos sirve de ayuda. Yo digo que él es el agua y nosotros somos como la esponja que recibe todo. Describe como único el ambiente que se vive en la Cueva Roja. Es un ambiente realmente que yo creo que todo pelotero es un, no diría que un sueño, pero alguna experiencia que quisieran experimentar, valga la redundancia. Porque, o sea, es un ambiente bien acogedor, o sea, bien divertido, es una cheta. Usted ha visto los videos ya, es un ambiente que realmente me gusta. Es como una forma, le da como personalidad al equipo. Durante la presente campaña, Urbaez está entre los líderes de bateo de la liga e indiscutibles conectados. Por su buena noción de la zona de strike, es uno de los que más boletos a la inicial ha conseguido y es de los que menos veces se ha ponchado. Además, se destaca por tener uno de los mejores porcentajes de envasarse. Realmente, ir en cada turno, olvidarse de lo que pasó del turno anterior, sea bueno o sea malo, cada turno es nuevo. Cada turno es nuevo y esa es mi mentalidad, cada vez que voy, cada turno es nuevo, pase lo que pase. Si me fue mal, bueno, vamos para lo otro. Si me fue bien, bueno, ya pasó, vamos para lo otro. Su mayor deseo esta temporada... Este año es rojo, rojo el león. ¡Suscríbete al canal!